La sesión de esta semana que llevó a cabo el Grupo Madrugadores de Tecate contó con la participación de la candidata a la Diputación Federal por parte del Partido Revolucionario Institucional, Adriana López Quintero, la cual expuso sus propuestas de campaña para el Distrito 7, que comprende cuatro municipios del Estado. López Quintero indicó que su línea de acción está enfocada a la seguridad pública, la educación y la equidad de género, sobre todo con políticas que favorezcan a la madre jefa de familia con menos horas laborales pero con mayor sueldo. La primera propuesta que tenemos que tener aquí en Tecate es desarrollarlo, tener mejor infraestructura aquí en Tecate para tener mejores obras de calidad. La abanderada del tricolor por el séptimo Distrito Federal manifestó que la mujer es de los pilares más fuertes que sostienen a Baja California, por ello reiteró que su compromiso será con ellas. Es importante señalar, como lo comentábamos, el tema de mujeres es importante en este distrito, tú no vas a estar sola a mi lado, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que hacer mejor trabajo para las mujeres, principalmente fortalecerlas y que no estén solas a mi lado. Trabajaré muy de la mano con ustedes y vamos a estar tranquilas, soy una mujer responsable de trabajo y principalmente trabajando al lado de la gente. De igual forma, la candidata precisó que en materia de educación se requiere implementar más escuelas de tiempo completo, así como equiparlas para garantizarles un aprendizaje óptimo al niño y al joven, además de procurar la seguridad de los planteles. La educación como lo tiene que ser, es gratuita, tenemos que implementar las escuelas de tiempo completo, tenemos que ser un poquito más cibernéticos las escuelas, tenemos que darle las materias adecuadas a los alumnos, pero principalmente regresar esas escuelas de padres hacia los alumnos y padres para poder fortalecer la seguridad, la una inseguridad que tenemos en Baja California, tenemos que trabajar de la mano padres e hijos y maestros. Para finalizar, el Grupo Madrugadores de Tecate extendió un reconocimiento a la candidata por su exposición en la sesión semanal. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Manuel Favela.